Vamos a sumar ahora a Yanina Tunión, que es investigadora del Observatorio Social de la Universidad Católica, que dio datos demoledores sobre la situación en la que está la niñez en la Argentina. Yanina, José Calero e Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, qué tal, un gusto. Bueno, estamos hablando de un tema entre político y social, que es la polémica entre una ministra y los piqueteros, pero queríamos tener, bueno, de tu parte, un repaso de los datos sobre la niñez que han estado relevando ustedes. Bueno, sí, nosotros estuvimos, bueno, estos días presentando un nuevo informe, que es el informe que en verdad presentamos todos los años, desde hace muchos años, y que da cuenta de muchas dimensiones de derechos de los niños. Quizás las que han ganado las tapas de los diarios tienen más que ver con los más urgentes, ¿no? Con la pobreza, la indigencia, la inseguridad alimentaria, pero es bueno que todos sepan que en realidad van a encontrar capítulos vinculados a la salud, a la educación, a la crianza, a la socialización, al trabajo infantil. Es decir, hay muchas dimensiones diferentes con más de 100 indicadores que tienen su evolución entre el 2010 y el 2022, y que además se pueden ver en clave desigualdad de género, desigualdad socioeconómica, desigualdad de regiones, etc. Bueno, en principio lo que podemos comentar es que la realidad es que tenemos ya una mayoría de niños en condiciones de pobreza monetaria, pero que también, en una cifra muy similar, tienen privaciones en el ejercicio de al menos un derecho. Es decir, hoy en la Argentina hay 6 de cada 10 niños que son pobres en términos monetarios, pero a su vez tienen vulnerado el ejercicio de algún derecho fundamental. Eso implica que estamos hablando de más de 8 millones de chicos, pero que por supuesto son chicos que no son todos iguales ni todos tienen la misma privación. Se trata de una mayoría que tiene heterogeneidades. Están los chicos que están en la peor situación dentro de este grupo, que son los indigentes, los que tienen inseguridad alimentaria grave, que sus padres reconocen que esos chicos pasan hambre porque ellos no logran darles de comer algo en el periodo de tiempo de referencia. Este es uno, más o menos, un millón y medio de chicos. Y luego tenemos otros chicos que están en una situación de vulnerabilidad sin pasar hambre, pero que son chicos que están mal nutridos. Chicos que comen comida de muy bajo valor calórico, que experimentan sobrepeso y obesidad, y que en parte son beneficiarios de ayudas alimentarias que se dan en las escuelas, en los comedores, además de, por supuesto, la transferencia de la tarjeta alimentar por asignación universal por hijo. Lo cual también nos habla de, bueno, de un circuito de ayudas alimentarias que cada vez crece más, que cada vez abarca a más infancias, y creo que la novedad de este informe tiene que ver con dar cuenta de los hijos, de los trabajadores de clase media-baja, que empiezan a ser beneficiarios de todos estos programas, transferencias y ayudas alimentarias. Yarina y Iván Damián Luis, ¿cómo estás? Quisiera hacerte una consulta. Estos cuadros que estás describiendo y que están teniendo amplia difusión, sin duda son estremecedores. La pregunta es, los registros que tienen, ¿esto se parece a algún otro momento en la historia argentina? ¿Hay registros de esta situación en el pasado o reciente? Bueno, nuestra propia serie es a partir del 2010. Y el peor momento de esta serie, sin duda, fue el 2020. Pero tenemos que mencionar otro momento, yo diría 2018. A partir del 2018, las estadísticas, estas estadísticas empiezan a tener un crecimiento significativo, que crece mucho en el 2020, y que comienza a recuperarse y a volver a las cifras del 2018-2019, recién en el 2022. Claro, evidentemente la pandemia ha generado un quiebre adicional a la situación económica, el freno absoluto de la economía. Sí, creo que hay un retorno a las cifras prepandemia, en casi todos los indicadores de infancia, algunos se han quedado por encima de los valores prepandemia. Aun cuando mejoraron, no lograron llegar a los valores prepandemia, como por ejemplo en los indicadores educativos. Pero lo que sí es nuevo, creo que es este fenómeno de la ampliación de los sistemas de cobertura alimentaria, de transferencias de ingresos, que están llegando a nuevos sectores sociales. Y eso creo que sí es parte... De los hijos de trabajadores de clase media-baja, ¿no? Claro, que eso sí creo que es parte de lo que quedó de la pandemia. Estos sectores sociales, en el contexto de la crisis del 2020, tienen que apelar a estas ayudas por la falta de trabajo, y lo que se nota es que no las han dejado, sino que las han incorporado a sus estrategias de sobrevivencia. Bien. Un escenario muy complejo. Yo voy con una más, Iván, y te doy pie. Pero en lo que hace a la eficacia de los programas sociales, los programas de atención, como la Asignación Universal por Hijo y demás, ¿ustedes notaron que hay eficacia en esos planes o están fallando? No, nosotros hemos hecho la evaluación de impacto de la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta alimentar, y los dos programas tienen efectos positivos. De hecho, si esos programas no existieran, no tendríamos un 12, 13% de indigentes, sino que tendríamos un 27 aproximadamente. Con lo cual, tienen un efecto, pero tienen un efecto en la población en extrema pobreza. Con lo cual, bueno, vemos que el efecto es parcial, es insuficiente para los niveles de pobreza que tenemos, pero sin dudas, cumple una función. Y, Anina, por último, estamos en una situación económica y social cada vez más compleja. Nada indica que esto vaya a mejorar en el corto plazo. Los indicadores, por lo menos económicos, dicen lo contrario. Pero, bueno, se abre una nueva esperanza, eventualmente, con una administración distinta, que tome decisiones distintas y que aborde los problemas estructurales, tal vez de una manera mejor que la que está teniendo hasta ahora. ¿Cuál te parece que debería ser la primera urgencia? ¿Dónde hay que atacar lo más urgente? La decisión que hay que tomar, si uno pudiera, en políticas sociales, ¿no? Y en estos sectores están afectados por la crisis. ¿Cuál sería el primer punto a abordar? Yo creo que, considerando que vamos a tener como recursos escasos, yo le daría prioridad a tres áreas, básicamente. Yo diría, bueno, hay que alimentar a los chicos adecuadamente, adecuadamente, y en el corto y mediano plazo lo tiene que hacer el Estado, que lo hagan las escuelas, pero que lo haga de manera ejemplar. El tema educativo y el tema salud. Cada vez más chicos van a las escuelas estatales, eso también es un fenómeno post-pandemia, y cada vez más chicos necesitan de la salud pública estatal, con lo cual ahí tenemos dos ofertas del Estado que necesitamos que se concentren en la infancia y que sean de la mejor calidad para los que menos tienen. Yanina, gracias. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba la investigadora Yanina Tunión, del Observatorio Social de la Universidad Católica.